Bueno, este es un video para la gente competitiva que le gusta contar en cualquier idioma Pierwy Primero Pierwy Primero Второй Segundo Treti Tercero Treti Treti Haganlo lento Venim de practicar un poco sonido entre la T y la V Treti Treti Cuarto Piatai Piatai Quinto Sextoi Sextoi Acuérdense que no es sextoi ni sextoi Sino sextoi Treti Siete 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 Muy Aquí el MIASKISNAK hace que la D Se vuelva un poco mas suave todavia Siedimoy Siedimoy Séptimo Vosmoy Vosmoy Y va con la S Se queda por el miarque znak Vosmoy La S se vuelve más suave Diebiate 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 Noveno Y diezやって Décimo Bueno, yo creo que es algo que Vale la pena aprender Ya que estamos En el mismo camino Son cosas importantes Los días de la semana Panedielnik 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 Acuérdense que La L aquí en panedielnik No es una L suave Sino es una L Típica más Dura como se le dice Panedielnik Panedielnik No panedielnik Sino panedielnik 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 Ftornik Ftornik Bueno, por algo les dije Que era un tema Más o menos parecido Porque El martes Resulta que es El día segundo Y el día segundo Ftornik Es Ftornik Ftornik Aquí he puesto un F Porque preferible Que suene como F Que como B Porque no es B Sino es V Ftornik Ese es el martes Seriedad 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 Como Seriedad Para que no se Para que se recuerden Seriedad Por eso no tiene nada que ver Con Treti Tercero Seriedad Sino Que eso es Porque Seriedad Viene de la palabra Seriedina Seriedina Que significa La mitad O sea El día de la mitad El día medio Seriedad Miércoles Cetvierc Cetvierc Bueno Aquí si hay algo Que coincide Cetvierc El día El día Cetvierc El día jueves El día número cuatro Cetire Cuatro Cuarto es Cetvierc Y jueves es Cetvierc Piatnica 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 Viernes Bueno pues El día El número cinco Es Piat Quinto Piatri Y el viernes Que es el quinto día Es Piatnica Subota Se parece al Sábado Subota Vas creciene Vas creciene Esta o Suena Como a Aquí no lo escribí Pero debería haberlo hecho Vas creciene Porque la intonación Está más acá Significa Domingo Y además Significa Resurrección Porque es el día de la Resurrección Un tema Religioso Por ahí O sea Bueno pues Aquí tenemos Las órdenes Los números En orden Y Los días De la semana Con Pronunciación De lunes a viernes Cuénteselo eso a alguien Lunes a